¿ya le dijo ayer? no, aquí ¿ya está grabando? ¿que está haciendo? raspando elote por primera vez para hacer tamales de elote y se raspa así, no voy a agarrar el elote así, dice mi mamá, dice que se agarra así, al revés, dice que se agarra así, le da vuelta al revés así ¿como dice? hermano, ¿y quién se raspa al pueblo? ¿la empeñó, la vendió? ¿como dice hermano? ¿que la fue empeñar, la vendió? no, no, media pasa, media echado es la primera vez raspando elote la primera vez de hermano Ermer raspando elote para hacer tamales de elote tamales de elote ¿y que le gusta a usted? ¿a mi? los tamales de estos de estos ricos el tamal la rigua elote escocido porque este es elote fresco y este es del maíz blanco blanquito este está bonito si, está bonito si, está bonito nomás que ponían los católicos ponían la música le gusta mucho este sí si, está maldito bueno si ahí está Manoel y anda, y anda, y anda ahí está Manoel tranquila aqué está ahí está ahí está estamos esta grabando no, 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 no mire ellos, que te las que están viendo aquí por ahí este y el este se a su destino se come hombre y el siguiente se come el elote, el elote loco ah pues no, después de lo que sé ahí está por primera vez Manuel Mel raspando el elote raspando el elote con todos los poderes con todos los poderes ahí está el elote y el raspado y así es como viene y ya después que ya se haya pelado bueno, estos elotes traen varias camisas viene aquí la mazorca y trae estas hojas verdes pero en esta hoja verde cuando lo muelan este le van a echar aquí el elote aquí en la hojita se llama la masa la masa, la masa aquí para hacer el tamal aquí y después envolverlo y echarlo y después lo muerde la persona pero con amor que es el hecha al tamal al tamal al tamal se le echan el número uno del condimento que se le echa son ganas ese es uno ganas ganas ese es el primer condimento que se le echa ganas ganas miren esta sal sal si le echan poquita sal le echa manteca de cuchillo el que quiere también no pero el que quiere el que quiere hay otros que le echan azúcar también azúcar le echan mantequilla le echan margarina mantequilla crema crema y a este que le vamos a echar crema que es le echamos que uno que eso se le hace se le unta manteca queso margarina que trastornale el mundo entero margarina venido acá si margarina margarina que en una parte de mantequilla pero es margarina verdad que te usa para allá en estados unidos creo que le dice mantequilla mantequilla sí mantequilla mantequilla sí ahí está ahí está muy bien eso no está muy bien muchas veces te están maniando te están maniando unas nangas una de las cambias de agua chuta bien saluda también hermano pastor también vaya a lavar de estudio vaya a lavar de estudio ya lo voy a hacer un saludo ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer ya lo voy a hacer pues